hola qué tal amigos cómo están nuevamente con ustedes miren hoy me llega esta moto honda es una élite 125 la marca honda chicos que nos está presentando un problemita con la parte eléctrica ya miren chicos esta moto el cliente le cambió batería miren como pueden ver le cambió la batería una batería es nueva y sólo presenta este sonido miren miren lo que hace esta moto vamos a activar la llave quiero que vean activo la llave ya se escucha es una moto con inyección y miren chicos cuando presionó el botón de arranque miren y escuchen el sonido quiero que escuchen qué es lo que hace esta moto como pueden ver miren estoy apretando el arranque y ya eso es todo lo que hace esta motocicleta chicos es la falla que nos llega el día de hoy con esta moto bien chicos en estos momentos estamos haciendo en la revista de esta motoscooter que tiene problemas de arranque como pudimos ver anteriormente miren lo que estamos haciendo ahorita es revisar el estado de carga de la batería y como se puede observar miren se está midiendo 12.54 voltios aparentemente está cargada la batería es nueva chicos pero no arranca el problema es esto nuevamente vamos a repetir el problema y vean cuánto se baja la batería es lo que está pasando con esta onda elic scooter el día de hoy entonces chicos miren lo que vamos a hacer ahorita es vamos a telecarga unos 10 minutos en esta batería para luego probar si es el problema está con la batería o posiblemente esté con el arrancador o también puede estar acá en el sistema el mecanismo de arranque que lleva a la parte izquierda de la moto de la faja listo ahí existe un mecanismo bendis que vamos también vamos a revisar lo que lo primero estamos comenzando este cargando la batería vamos a esperar unos 10 minutos puedes indicar que el problema esté posiblemente aquí en este arrancador en el arrancador posiblemente tenga un carbón gastado no esté sucio sus colectores vamos a desmontar la producción que vamos a desmontar esa esa arrancador listo ya retiramos los pernos que tiene que la parte baja ya están pero por acá lleva otro perrito o para sacar un mismo por acá quizás vamos a ver qué encontramos en este arranque porque está pasando de esta manera chicos, de este scooter, que no quiere arrancar. Ya pueden ver, estoy sacando el arrancador, vamos por acá, retiramos el perno, que está. Ahora, eh, retiramos el arranque por acá, por esa parte mía, ya salió, vean, ya miren, este es el arranque que vamos a revisar. Vamos ahora a la mesa de trabajo, vamos a desarmar los chicos para ver qué encontramos en este arrancador, ahora vamos a verlo acá, vamos a ver qué encontramos, chicos, acá tiene que estar el problema, porque, porque no arrancan el scooter, vean, tiramos el siguiente perno, listo, y vamos a retirar este más neto, miren, chicos, cómo encontramos, vean, aparentemente, vean, esta solución, ahora venimos por acá, vean, vamos a retirar nuestro colector, retiramos, retiramos, tenemos un poco de fuerza, vean, chicos, vamos a examinar bien este arrancador, qué es lo que está pasando, chicos, estos son los carbones que lleva, vean, miren, chicos, aún todavía tiene, tiene vida, vean, ok, vean, miren los resortes, y miren acá, chicos, qué encontramos, vean, acá posiblemente este es la causa de nuestro problema, vean, es que encontramos dos resortes, miren, chicos, tiene dos resortes, al parecer este arrancador ha sido reparado anteriormente, como se pueden ver, miren, pero noto que estos resortes están un poco suaves, como no tuviese tensión, chicos, como no tuviese mucha tensión, puede haber acá un falso, y ya vamos, hacemos eso, ahora vamos a verificar el carbón, bueno, chicos, está, tiene todavía, miren, tiene carbón, no se puede ver, el carbón todavía está en límite, aproximadamente detendrá unos 5 milímetros, está en límite, miren, tiene todavía, no puede ver, tiene todavía, miren, venimos por acá, miren, aparte esta es la construcción, miren, bueno, chicos, lo que voy a hacer acá, vamos a hacer un aseo a este arrancador para armarlo, y lo que voy a hacer es reemplazar estos dos resortitos chicos, porque lo siento que no tienen fuerza, listo, miren, vamos a ver, vamos a ver, listo, 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 listo ahora amigos vamos a armar nuestro arrancador como le repito ya hemos lavado las piezas de arrancadas totalmente limpias veamos hemos encontrado aparentemente hemos encontrado los carones también no están gastados sólo está un poco de sucia nos la voto las piezas de ha visto pero si lo que vamos a cambiar amigos con estos resortes estos resortes chicos aparentemente si están bien pero en realidad estos resortes están encogidos están encogidos y eso hace que no hagan buen contacto nuestros carbones con nuestra con nuestro colector listo lo vamos a cambiar para probarlo listo vamos a retirar esto lo vamos a poner vamos a colocar esto mire no tenga diferencia que tengo los originales bien chicos vamos a comparar miren esto lo que va a colocar en estos momentos ya estos son los resortes tensores originales de un arrancador bueno en la diferencia y miren estos dos pueden ver miren la gran diferencia permiten un momentito vean ya miren la diferencia chicos miren el tamaño miren pueden verlo vean noten esta diferencia los resortes negritos son originales y lo que llevaba el arrancador eran estos dos ya miren son más pequeños como pueden ver estos de acá de arriba son los originales y estos de acá son lo que tenía el arrancador y por lo que veo no no tenía mucha atención listo entonces esto no esto no vamos a ponerlos vamos a ponerlo esto listo con esto vamos a armar nuestro arrancar aquí acaba aquí va el carbón vea en este acaba el cambio y aquí colocamos primero nuestros resortes y ya ahora vamos a poner el carbón y miren cómo va a quedar y ahora vamos a conseguir unos unos lagartitos para poder colocarlo igual vamos a hacer con el siguiente colocamos aquí en el corte cargo también colocamos el carbón ya tiene que quedar así miren listo igual me apoyo de otro lagartito listo ahí como pueden ver que utilizando los cocodrilos puedo frenar nuestros carbones para que nos salga y nos facilite que ingrese nuestro colector listo esto amigos tenemos que dejarlo bien bien limpio aquí hace contacto con nuestros carbón en tierra un poquito de lija también tienen que hacerlo bien tiene que quedar bien y que si los chicos son un poco de limpio contacto listo fijamos y ahora si puedo colocarlo aquí en la base de arranque bien lo colocamos de esa forma chicos día y el programa ahora si libero mis cocodrilos y ahora otra observación que veo es que no tenía la gomita me acaba una gomita para que no entre algo y no tiene la gomita colocar una gomita este no me también no tenía vamos a colocarlo y estos chicos ahora sí vean y esto no se puede equivocar porque sólo tiene una posición y ahora sí vamos a colocar una de sus imágenes viene acá abajo tiene una bocinita por la parte inferior una bocinita vamos a tener que lubricarla también un poquito de grasita nomás un poquito de grasita le echamos aquí al eje un poquito no más no mucho y ya para ver si chicos vamos a armarlo ya vean y esto no se pone a equivocar porque sólo tiene una posición ya vamos a colocar una hora y acá tiene que ganarlo bien y listo y listo y también mi disposición vamos a tocar los pernos ahora 1 acá y así vamos a ajustarlo para probar ya el arranque mientras que la batería de la helic está cargando recuerden listo chicos probamos el eje este eje tiene que girar suavemente vean ya ahora vamos a probar nuestro arranque negativo acá de la pila y con el positivo vamos a probarlo acá vean observemos este es el este es el terminal positivo vamos a colocarlo ahí vean listo ahora sí ya bueno el arrancador ya está listo para probarlo volvamos acá como pueden ver acá tengo la acá estoy cargando la batería vamos a probar ya se ha cargado la batería vamos a probarlo lo vamos a veamos miren todavía está cargando la batería listo miren está con 13 voltios mientras que va cargando vamos a ir colocando nuestro arranque listo vean aquí va el arranque vamos a colocar la batería ya 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 listo hermanos ahí está bien ajustado ya bueno chicos ya miren ya hemos colocado el arrancador de nuestra moto vean ya está colocadito ahí le estamos esperando la batería vean como ven ya cargado a 13.41 listo ahora vamos a este vamos a vamos a probar ahora vamos a probar cómo nos quedó chicos para ver si ahí solucionamos esta falla listo bueno vamos a probarlo ahí ya pues para ver cómo nos va listo vamos a darle arranque vamos a prender la llave vamos a probar ahora cómo quedó y ya vamos a activar la llave veamos vamos a ver cómo queda nuestro arranque vamos a presionarlo bueno chicos ahora si la motocicleta enciende vean tuvimos que hacerle un mantenimiento al arrancador recuerden tuvimos que hacerle un mantenimiento a este arrancador listo aquí está ya el elic después de haber hecho la revista y la reparación de esta moto que tenía problemas con el arranque miren el problema que encontramos con esta elic Honda el día de hoy es que encontramos aquí en el motor de arranque el arrancador chicos lo que encontramos fue estos resortes que tenía el arrancador miren encontramos estos resortes ya cansados esto hacía que no tenga buena un contacto el carbón con el colector del mismo arranque o del arrancador por eso que pasaba que se bajaba la batería y no arrancaba listo ahora vamos a probar ya después de haber cambiado este resorte del arranque vamos a probarlo chicos para que vean cómo ha quedado prendemos la moto vamos a arrancarlo vamos como pueden ver chicos miren ahora si la moto ya no funciona a la perfección listo muy importante para que hagan esta revista este mantenimiento la batería tiene que estar bien cargada chicos si no no le va a ayudar le va a causar problemas porque esta batería tiene que estar bien cargada el arrancador tiene que estar bien conectado firme bien conectado todos los pernos que nada este flojo dentro porque miren eso provocaba que esta moto no arrancaba el día de hoy bueno chicos espero que les haya ayudado con este vídeo y por favor no olviden compartirlo para que vean a personas y sepan que de alguna manera cómo reparar su motocicleta listo un saludo bendiciones para todos nos vemos en un próximo vídeo cuídense chao chao chau chau